Una pausa, un respiro No habrá enigmas para acariciar cuando te alejes de mí Los desiertos se cruzan en ningún lugar, nos veremos allí Los sueños sueñan, las estrellas estrellan, las promesas prometen paraísos perdidos Las penas llegan, las flechas vuelan, la vida avanza con el labio partido No habrá dinero para pagar lo que te lleves de mí Sírveme una copa en la que naufragar cuando te largues de aquí Compré una ficha en un túnel de lavado para este polvoriento corazón Y preguntarle a la cara a este viento cansado Cuánto duele pedir perdón cuando llegue el fin Cuando llegue el fin Una pausa, un respiro La rosa de los vientos que se pudra al sol Un nigromante arrepentido entre nubes de olvido y vapores de alcohol Quema todo aquello que no cumplí Cuando te acuerdes de mí No quedarán eternidades para compartir Cuando llegue el fin Compré una ficha en un túnel de lavado para este polvoriento Cuando llegue el corazón Y preguntarle a la cara a este viento cansado Cuánto duele pedir perdón Cuando llegue el perdón Cuando llegue el fin Cuando llegue el fin Cuando llegue el fin Por eso, por eso